Quiero ser claro desde el inicio, este no es un evento para pelear o para generar una tensión con la Federación, sino al contrario, es un evento que busca simple y sencillamente un trato justo para nuestro Estado. Esta es una consulta que puede marcar no solo el futuro de nuestro Estado, sino del país. Su voto en esta consulta será decisivo para que nuestro Estado pueda tener los recursos que se necesitan hacia adelante para enfrentar los desafíos que tenemos. ¿De qué estamos hablando cuando ponemos sobre la mesa la necesidad de discutir y de renegociar el pacto fiscal entre nuestro Estado y la Federación? El presupuesto federal o de egresos de la Federación no es un presupuesto exclusivo del ámbito de gobierno federal. Es el presupuesto del país, porque nosotros accedimos a renunciar el cobro de impuestos para que la Federación lo hiciera por nosotros. Y eso no significa que deba de ser el que se quede con el recurso mayoritario. Cada vez más hay una concentración de los recursos en el ámbito federal y cada vez los recursos que van a los estados y a los municipios son nuevos. Solo este año el presupuesto de Jalisco perdió prácticamente los 7 mil millones de pesos. ¿Por qué el pacto fiscal es profundamente injusto para Jalisco? Somos la cuarta entidad, el cuarto Estado que más le aporta a la economía de México. Pero lo que nosotros recibimos es menos del 2% del presupuesto nacional. Un alumno de Jalisco recibe 13 mil pesos mensuales del presupuesto de educación de la Federación, cuando en otras entidades reciben más de 30 mil pesos por alumno. ¿Por qué en este país, desde la perspectiva del gobierno federal, hay alumnos de primera y de segunda? Con que nos diera la media nacional. Si tuviéramos un presupuesto por alumno en la media nacional, tendríamos alrededor de 4 mil millones de pesos extra que pudiéramos destinar, por ejemplo, a mejorar nuestra infraestructura educativa. En los últimos 3 años, la Federación no aportó recurso alguno para ningún proyecto de inversión en infraestructura en los municipios. Cero. Más allá de colores y de partidos. No era un asunto de partidos. ¿Cómo se puede explicar esto? Nunca han vuelto a hacer, en estos 3 años, ninguna, ninguna obra de infraestructura básica municipal. Los municipios somos el policía, el bombero, que acude a una situación de emergencia, o también el médico, la enfermera de la Cruz Verde, el barrendero. Estar a cargo de servicios tan sensibles y prioritarios para la población nos llena de una gran responsabilidad, pero desafortunadamente sin las herramientas, sobre todo financieras, para poderlo resolver. ¿Qué lógica puede seguir que la principal preocupación de la ciudadanía, y dice el gobierno federal que también de ellos es la inseguridad que se vive en el país, y a la vez nos quitan los recursos, como es el caso del Fortaseg, poniendo así, a merced de la delincuencia organizada, a muchas policías municipales? ¿Tiene lógica de verdad que el gobierno federal trate por igual, supuestamente en las mismas necesidades, a un municipio turístico como Puerto Vallarta, a uno metropolitano como Guadalajara o Zapopan, que a uno como Mestitik tenemos que ser solidarios con los que menos tienen? El arreglo fiscal en este país es producto de un convenio. Un convenio que ya no le conviene a una de las partes, no tendría por qué suscribirse. Nosotros somos parte de un convenio por voluntad propia, porque somos un Estado libre y soberano. Y si en algún momento ese convenio deja de ser lo que Jalisco necesita, por supuesto que nuestro Estado puede tomar la decisión de abandonar el convenio de coordinación fiscal. Pero también es cierto, y el mensaje ha sido consistente, que no queremos salir del pacto fiscal. Queremos un acuerdo justo. Solo eso. No se va a consultar, no se va a preguntar si nos quedamos o nos salimos del pacto fiscal. Esa no es la pregunta. El objetivo de la consulta es lograr que las y los calicienses manifiesten su opinión respecto de la obligación de revisar cada seis años la política fiscal estatal para que el Congreso del Estado de Jalisco decida si Jalisco se mantiene adherido a los convenios de coordinación fiscal, se negocian nuevas condiciones o se dan por terminales. La pregunta para los ciudadanos es la siguiente. ¿Estás de acuerdo en que cada seis años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en que la Federación distribuye los impuestos para que se decida si Jalisco se mantiene o se sale en el pacto fiscal? Necesitamos que la gente participe. Necesitamos que esta consulta se conozca, se entienda. No queremos salir del pacto fiscal. Mucho menos queremos lastimar la unidad de la nación. Lo que estamos diciendo es que con el actual arreglo no hay futuro. Con el actual arreglo llevaremos al país al fracaso. Que viva Jalisco, que viva México. Muchas gracias a todos.